Donde han sido trasladados a consecuencia de estas manifestaciones en lo que es la zona de Guadalupe. Al momento 15 personas, de las cuales uno llegó fallecido. El hospital regional se ha implementado una área diferenciada para poder brindarle la atención a estos pacientes que han venido con contusiones o con algún tipo de problema a consecuencia de esas manifestaciones. En este momento nosotros tenemos 12 efectivos polizales, los cuales están siendo atendidos. Debido a las protestas y bloqueos en los sectores de Expansión Urbana y Santa Cruz de Villacurí, en Salas, Guadalupe, dejó como resultado más de 10 heridos, quienes fueron trasladados al área de emergencia del hospital regional de Ica. Todos los que se hagan caso también han sido escogidos, sino que los agredimos en casa. Los médicos que van a dar toda la atención, ¿no? El doctor Nared y el doctor nos dan toda la atención. En el mencionado nosocomio, dos efectivos policiales eran atendidos en el módulo de atención rápida. Uno de ellos señaló que había sido atacado por los manifestantes, quienes lo agredieron violentamente, dejando graves heridas en su cabeza. Asimismo, hemos venido atendiendo hasta el momento 14 personas, de los cuales 12 son efectivos policiales, los cuales paso a detallar la lista que tenemos hasta el momento. Todos ellos son los efectivos policiales que han ingresado, con diagnósticos diferentes, desde contusiones hasta un traumatismo en céfalo cramiano, que se encuentra delicado de salud en estos momentos. Asimismo, tenemos el ingreso hasta el momento de dos personas civiles, Guamaní, Espinosa y Jonathan, y Rámel, Guaranca, Centeno, los cuales se encuentran también uno en el área de shock trauma y otro en el área de observación. También el director del Hospital Regional de ICA indicó que en nosocomio ingresaron 14 ciudadanos, los cuales 12 son efectivos policiales. Algunos presentaban contusiones y uno de ellos tiene traumatismo en céfalo cramiano, por lo que se encuentran en el área de shock trauma y observación. Viene atendiendo a todos los que vienen ingresando heridos, producto de los sucesos acontecidos en la expansión urbana y en barrio chino. Asimismo, invocar por favor a la población que también existen diferentes patologías que merecen ser atendidas. La salud no mezquina, no mezquina razas sociales. Se atendemos a todos los pacientes por igual, pero también necesitamos la comprensión de todos, la población para poder también referir y atender pacientes que ingresan referidos de otras ciudades del Perú. Asimismo, el doctor Carlos Navea remarcó que estarán atendiendo a todos los pacientes que acuden al establecimiento de salud, puesto que al nosocomio están ingresando pacientes referidos de otras regiones del país.